Hola chicos, supe que están arrendando una pieza y me encanta. Díganme en a qué hora es paso, dónde voy para ir a conocerla. Yo la verdad me quedé sin casa y estoy buscando un combo bien chimba para pasarla muy rico. Bye. Next. Hola, estamos buscando un hogar para nuestro hijo que se va a ir a vivir a Bogotá para empezar su primer trabajo. Él es Jerónimo. Saluda, Jero. Hola. Yo soy Jero. Jero es un poco tímido, pero es muy juicioso y responsable. Lo más importante es que esté con personas confiables antes de que se vayan a terminar sus estudios al Estran. Jero. Además vamos a pagar un año por adelantado para que no crean que se trata de algo pasa. Jero. Con esos papás tan frics, olvídate. Ese es. ¿What? Claro. Tengo alguna cabeza y además pues, por la plata baila el mono, ¿no? Y ya remodelaste la casa, veo. ¿Cómo hiciste? Pues mi mamá, me presto la plata así, ¿no? Mi mamá, guau. Eso es peor que vendrá el alma al diablo. Yo sé. Oye. ¿Hola? Sí, que siga, gracias. Dani, llegaron. Ya. ¿Regia? Regia. Natalia, por fin nos conocemos. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y tú eres Daniel, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo estás? Natalia nos ha hablado un montón de ti. Además, hacen una pareja bellísima, ¿cierto, amor? Sí. Pareja. Sí, además Natalia ya nos mostró las fotos del niño. ¿Cuántos que llevan casados? Bueno, llevamos ocho años juntos. ¿Tú sabes cómo son los hombres con el tema del compromiso? Bueno, son temas, ¿no? Porque es que eres el león de la casa. Como es que hacen los leones de amor, tal vez. Para que sepan. El de Simba. Simba. Siga, por favor. Gracias. Permiso. Sí, mi amor. Sí. Permiso. Adelante, estás en tu casa. Está muy lindo. Ay, muchas gracias, Santa Marta. Precisamente el día del orgullo gay, ahora dices que soy tu esposo. Qué alegría. Ojo. La cocina está divina, me encanta. Gracias. Gracias. Sí, lástima que aquí el señor no le gusta mucho cocinar. Me toca a mí todo porque él ni un huevo frito. Bueno, tampoco, tampoco. O sea que eres de los míos. Hombres de verdad, a la antigua. No como esos de ahora, disque, metrosexuales que se hacen la cera y se la pasan metidos en la cocina más que una mujer, ¿no? No, 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 no. No te naz, te naz, te naz. Lo mío es el fútbol. Me encanta el fútbol, la cerveza. Los amigos. ¿Qué tal Cristiano Ronaldo? Qué jugador, qué jugador. Los quiero. Gracias. Bueno, ¿sabes qué, mi amor? Yo aprovecho, me voy con ellos para hacer un mercadito. ¿Sí? Sí, entonces hablamos ahorita. Pero ven, amor, no te vayas. Juiciosos. No te vayas. Adiós. Ya sabes, Jero, cualquier cosa, grita. Bye. Chao. ¿Qué más, hermano? Bien, ¿cómo van las cosas? Bien. La novia. ¿La novia? Sí, sí, la novia. Usted me está hablando en serio. Claro, claro. Ah, bueno, no, mire, yo no nací anoche, ¿cierto? Usted es gay y yo no soy huevón. Mire, feliz Día del Orgullo. ¿Y es que se volvió loco o qué? ¿La reina de teatrón ya no quiere ser gay? Ja, ja, oh, oh, qué risa la que me da. ¿El hombre más buscado en Grindr ya no quiere ser gay? ¿Mmm? Pues sí. Es una decisión tomada. Todos los problemas en mi vida están directamente relacionados con el hecho de que soy gay. Mi familia, mi trabajo, mis amigos, tú. No, voy a ser más homosexual. Daniel Fernando es una decisión que ya tomé. Punto. Dígame una cosa, dígame una cosa. Es que la maricada a uno, ¿qué? ¿Se le quita tomando pastillas o qué? Pues obvio no. ¿Entonces? Encontré un centro de recuperación. ¿Cómo? Encontré un centro de recuperación y empiezo la semana entrante. Ya está. ¿Te va mal en el amor? En los negocios, en tu vida familiar y personal. Eso te pasa por ir en contra de tu naturaleza. Llame ya. No vaya a empezar con lo mismo otra vez. Por favor, se lo pido. Mire, no me crea tan estúpido. Dígame la verdad. ¿Cómo se llama el hijo de puta ese con el que está saliendo? ¿Con quién crees que está hablando? Hola. Buenas. Buenas. ¿Los dueños del apartamento estarán? Yo soy la nueva compañera de apartamento de Dan & German. Lo que necesites, lo puedes hablar conmigo. Mucho gusto. Alejandro Baca. Yo soy el... El administrador. Bueno, Alejandro, yo soy Violeta. ¡Ya va! Violeta. ¿Gerónimo? Violeta. Jerónimo es mi apellido. Ah, lo dije, lo dicho, Violeta, qué bonito. Bueno, ya, ¿qué necesitar de quién es esto? Vengo a... Venía. A traerle una citación para lo de los hechos acaecidos en días anteriores. Ahí está la citación. Gracias. Sí, voy de salida. Y ya te llamo, gracias. Venga, venga, venga. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Bueno, hoy es el día del orgullo, Daniel. Hoy se vale todo. Ya llegó el ascensor Violeta. Gracias. Chau, Dan. See you. Chau. 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 Gracias por ver el video.